Amor Pensé que siempre estarías aquí No pensé que algún día Te cansarías de mí Mi vida sin ti no tiene razón Muy tarde fue que lo entendí Necesito de tus besos Necesito tu calor Necesito tus caricias Tu amor para vivir Regresa corazón Sin ti no viviré No tengo el valor Para poder seguir Estoy encerrado En un mundo de dolor Devuélveme la vida Por favor Perdóname Fui un tonto sin pensar Te desprecié En un mundo de dolor Devuélveme la vida Por favor No tengo el amor 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 Gracias por ver el video.